Música Música Cumbia Música 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 Cumbia, 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 cumbia Música 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 Esa es la cumbia aparente, esa es la cumbia latina Esa es la cumbia aparente, esa es la cumbia latina Hay que formar en Colombia para el Capón y la China Hay que formar en Colombia para el Capón y la China Esa es la cumbia aparente, esa es la cumbia latina Esta es la cumbia valiente, esta es la cumbia latina. Donde se canta una cumbia, ronda coño está presente, donde se canta una cumbia, siento que canta presente, porque sorpresa la boda, este rincón igualiente, porque no canta la cumbia, este rincón igualiente. Esta es la cumbia valiente, esta es la cumbia latina. Chiquito que sí, chiquita que no Oye, Jarmito, a mi lado Guajita soja Oye